¡Hola! ¡Qué bueno que estás aquí! Quiero mostrarte un juego fabuloso de la familia EGT que tiene una temática retro y divertida para atraer tanto a jugadores nuevos como a los nostálgicos que echan de menos los juegos que fueron populares en los años 80. ¡Vamos a verlo! 20 Cup Blast se desarrolla en una disposición de 3x5 y 20 líneas que se pagan de izquierda a derecha. Justo como en otros títulos de EGT, también cuenta con un jackpot misterioso de 4 niveles. Hay varias opciones de apuesta que puedes elegir empezando por un mínimo de 20 monedas y llegando hasta 400 monedas por giro. Ten en cuenta que este juego tiene una volatilidad media lo que significa que las ganancias son bastante regulares y gratificantes. El RTP es del 95.87% y la ganancia máxima es de 5.000 veces la apuesta inicial. En este juego, el telón de fondo es una caldera en llamas y los elementos audiovisuales que verás tienen una estética muy divertida. Una de las características especiales de 20 Cup Blast es la función Gumball, que es esencialmente un juego de todo o nada. Cada vez que consigas un premio, puedes apostar tus ganancias con una probabilidad de 50-50, de duplicar las recompensas o de perderlo todo. Cada vez que consigas una línea de pago, los símbolos de la combinación ganadora desaparecerán y serán sustituidos por otros nuevos. Cuando esto ocurre, se aplica un multiplicador progresivo. 20 Cup Blast es una vuelta a los clásicos con gráficos suaves y mecánicas divertidas como los rodillos en cascada y el comodín bomba expansivo. Es sin duda una de las mejores opciones de EGT. Te espero para que lo pruebes cuando lo hagas. No olvides contarnos tu opinión en la sección de comentarios. Suscríbete a nuestro canal para que veas de cerca nuevas máquinas y juegos que tenemos para ti solo en Caliente Casino. Nos vemos muy pronto.